El doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, quien dirigió el proyecto Templo Mayor, fue nombrado durante su homenaje como miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana. En el acto, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó la labor del arqueólogo y dijo que es un intelectual modelo. Eduardo Matos, sin duda alguna, es para México el arqueólogo mayor, no sólo en términos de edad, porque hay otros que tienen más, sino sobre todo por la diversidad y la fuerza de sus aportaciones, por su terquedad vital para descubrir y construir renovadamente el conocimiento en los diversos lugares y ámbitos de los que se ocupa, con una jovialidad y frescura que abruma, iluminando el entusiasmo y el buen humor, a la par de ser un intelectual modélico, ya que no sólo es imprescindible su disciplina, sino que también, como lo acredita Leonardo, ha sido uno de los maestros más importantes que hemos tenido los antropólogos, los historiadores y los científicos de México, así como uno de los pilares del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La trayectoria de Eduardo es sencillamente asombrosa. Sin duda alguna, Eduardo Matos encarna lo mejor de una institución como el INAH, una institución que, por supuesto, en sus 80 años se renueva atendiendo, por supuesto, a la frescura y a la bonomía de nuestros grandes maestros como Eduardo Matos. No me queda más que reconocer al Seminario de Cultura Mexicana por tener en Eduardo Matos un emérito que sin duda impulsará las tareas creativas y de deliberación sobre nuestro país del Seminario de Cultura Mexicana y agradecer, por supuesto, las enormes aportaciones de Matos a la formación de múltiples generaciones y el desarrollo de nuestra institución. Por su parte, el ya miembro emérito, Eduardo Matos Moctezuma, dijo que este tipo de reconocimientos alientan a seguir trabajando. Yo creo que es muy importante porque te crea un compromiso, o sea, te hace no echarte a dormir en tus laureles, sino al contrario, te hace tratar de ser mejor y seguir adelante.